Ya me van a fusilar Hazme un lugar en tu lección A un sentenciado a muerte No se le debe negar Un poco de agua bendita Y la última voluntad Como me voy a morir Yo no me quiero llevar Ni el antojo de tus labios Ni el antojo de tu cuerpo Si por ti fui criminal Yo creo que tengo derecho Me negaron el indulto No alcancé ni avelación Y yo empeñé mi palabra De volver al paredón No más logro mis antojos Y vuelvo sin dilación Esa copa que me ofreces Yo sé que tiene veneno Y me la voy No me voy a tomar No más logro mis intentos Al frente del paredón Brindaré por el infierno Me negaron el indulto No alcancé mi apelación No alcancé mi apelación Y yo empeñé mi palabra De volver al paredón De volver al paredón No más logro mis antojos Y vuelvo sin dilación